Amigos Triste ni sentimental Veinte años llevo luchando Para ocupar un lugar Nací en un pueblo pequeño Entre pobreza y necesidad Entre el café y el ganado Allá aprendí a trabajar Pero soñando algún día Poder al pueblo cantar La guerra de mi país A la ciudad me mandó Sin tener nada en mis manos Yo me puse a trabajar Vendí libros en las calles No me da pena contar Conocí el amor de mi vida Con una historia muy similar Y juntos hemos luchado Para poder alcanzar La estrella que hoy tengo en mis manos Que no fue fácil lograr Las piedras en el camino Me ayudaron a formar Unos te quieren ver arriba Unos te quieren ver arriba Otros te quieren derrumbar Pero a los que me ayudaron Mi Dios les ha de pagar La guerra de mi país La guerra de mi país A la ciudad me mandó Sin tener nada en mis manos Yo me puse a trabajar Vendí libros en las calles No me da pena contar 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 No me da pena contar